este día 10 de octubre del 2022 se abren las inscripciones para todos aquellos panistas que deseen dirigir la dirigencia del partido del día 10 al 25 se deberán inscribir todos aquellos que quieran contender las votaciones que se llevarán a cabo el día 4 de diciembre los quisieran contender porque por ahí todavía quiere continuar no quiere dejarlo yo creo que es pero aparte el pan tuvo uno de los fracasos más especificosos en tu historia de las pasadas elecciones pero bueno ya sabes que es renovarse a morir, yo creo que quisiera renovarse el partido pero seguir en el mismo puesto y aparte otros ex diputado que estuvo involucrado en desapariciones de apoyos sociales y aparte el pan hace algunos tales y tampoco fue por pan de lo mismo Cristian Pérez también Cristian Pérez es una joven figura del pan actualmente el líder municipal del territorio es uno de los aspirantes pero que crees que se rumora entre los panistas Mayuli Mayuli Martínez que puede ser una imposición puede ser una imposición porque Mayuli es como la no sé hay una mujer yo creo que por ahí va el asunto yo creo que estaría en todas estaría bien veremos un resultado que al final tenga pero yo creo que si yo creo que si ella también va podría ser ella es actualmente senadora es la carta del pan a nivel nacional pero aparte no tenemos dirigentes aquí en los beneficios tenemos presidentes municipales y la primera pero bueno la primera y si de como que le hacen ojitos por otro partido el partido verde ya hizo el partido recorremos en la pasada en la pasada protesta el 3 de septiembre en la que tomamos los candidatos digo los diputados del verde ahí estaba la presidenta municipal la mujer el partido verde algún mensaje estaba mandando mensaje subliminal por ahí claro bueno a partir de ya de hoy hasta el 25 todos los que quieran contender por adicencia del partido nacional en las instalaciones del pan en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes un horario laboral exactamente de sábado y domingo de 10 de la mañana a 12 de la tarde cada planilla está entregado por un presidente o por una secretaria hasta como 7 hasta 7 integrantes más ahora si el hombre se cree como presidente la secretaria de la mujer en el pan no es un partido de quintana roja que tenga muchos militantes no y de hecho en las últimas elecciones pues bajó también su más de 4 mil pero además hay 13 que están siendo juzgados por haber traicionado al pan y haber apoyado a Moreno en ese momento que también dicen que en noviembre les pueden dar adiós chau entonces ¿cuáles militantes van a estar entregarlos? son muy pocos realmente entonces no estará muy así como que el asunto no va a estar así como que ¿quién será? ya saben creo que los que suenan más creo que son los que rellenan porque no hay ni militantes de que quieran buscar y aparte de los el 2014 es una fecha un año muy muy importante para los partidos porque pueden integrarse o pueden integrarse y el padre por eso recordemos que en el 2024 el Congreso del Estado diputado general y senador y presidencia municipal de la dictadura te renueva todo todo el plan de la gobernadora que acaba de hacer entonces termina la gestión desde el 4 de noviembre empiezan a hacer campaña al 3 el día 4 de diciembre van a dar van a instalar en cada municipio una casilla para que participen todos los urbanistas ya veremos que están los dos que vinieron a conocer los urbanistas se van a dar se van a exportar van a mostrar la lista de todos los urbanistas de Pintal de Roja ya me es extensa ¿verdad? ya veremos no hay muchas páginas seguramente los amigos de Cancuchón y Contra.Punto Noticias nosotros que estaremos llevando todos los pormenores sobre la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Citarro soy Sergio Mastel la destinosa síguenos en nuestras diversas redes sociales y plataformas y mantengas informado excelente inicio de semana pero no hay muchas páginas Gracias.